o sintonizador. Configura el ajuste a señales digitales. Inicia el proceso de autobúsqueda. Finalizada la sintonización total de los canales, podrás disfrutar de tu señal digital. Si tu televisor no cuenta con un sintonizador TDT integrado y es un modelo como este, el procedimiento es el siguiente. Debes adquirir en algún almacén de cadena una caja receptora para TDT. Paso 1. Teniendo este dispositivo, deberás conectar el cable coaxial al puerto RF-LOOK. Seguido de esto, conecta el receptor al televisor. Para ello, hay dos maneras de hacerlo. Por cable RCA audio-video, por cable HDMI alta definición. Paso 2. Completado este paso, debes ir al menú y seleccionar las siguientes opciones. Selecciona en búsqueda de canales. Ve a búsqueda automática. Realizado este proceso, la caja receptora iniciará la autobúsqueda de los canales. Al finalizar, ya podrás disfrutar de la programación de televisión digital. Se ve muy clarito, ya se ve muy clarito y se escucha mejor. Y ya las puedo ver hasta las dos de la mañana. Gracias. 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 ...conocen la verdad, conocen los detalles de la investigación de un accidente que terminó con el sueño del chapecoense. No se pierda por el camino de los caminantes, un evento que reúne a miles de visitantes que llegan a disfrutar a esta zona del país y de la riqueza arquitectónica. ¡Y está allí, vigilando en silencio! ¡De hecho, las compré para ti! Realmente creo que tú te diste cuenta que para mí es muy importante el concepto de la identidad, la identidad desintegrada, para mí realmente es... ...en el 2019 y la medalla de oro que obtuvo en la pasada Copa Mundo en Mopel. Belisario Atacur en su presidencia lo trató de revivir y no pudo. ¡Va a facturar, va a marcar, se va a emocionar, mírenlo! ¡Fred, el gol del 9! ¡El número 199 con la casaca tricolor! ¡Para que estu... ...lo ayudó para detenerse un poco y ahí vemos la retiración del golpe que recibe Starek de atrás. Granada, faltaban 20 segundos Era desgranar el gol, de oro al piso Y partir la pelota afuera Comprar ese empate que era soñado para Gales Después de todo el desarrollo del partido Cada historia tiene su relato No puedo Fue una de esas situaciones en que te quedas sin palabras La paciente ha estado allí por 18 horas Hace algunos años nos encargaron a California Y desde entonces hemos ido Hay una palabra que nos ha impulsado a través de la historia Para las afueras de río Dijo que acababa de sentarse No se dice una vez más Perfecto para hacer el papeleo Cuidado, con permiso Mis papeles No, mis papeles Los tengo Gigantosaurus Guardianes de la... ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ah, qué vergonzoso! ¡Mi vida mejoró tanto cuando conozco! ¡Rompieron otro juego! ¡No, no, no! ¡No es posible! ¿Lo ves? ¡Aún funciona! ¿Ustedes le temen a un ave? ¡Cállate! No es cualquier ave Es una garza Un depredador asesino Que al... Hay un amigo especial de peluche Con luces cambiantes de colores Que brillan con intensidad ¡Tengo las cinco! ¡Tengo las cinco! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, me muero, madre! ¡Ay, mamá! No será necesario, doctora Ya preparamos la solución que... ¿Has visto a los leones en sus jaulas? Con mirarlos a los ojos, ¿no? ¿Y si te digo que quiero que salgamos de aquí ahora mismo? ¡Sí, señor! No quiero ver a ese tipo de Hong Kong aquí Limpiarlo es muy fácil Solo introduce sus piezas en el lavavajillas Y quedará reluficiente Tienen un diseño... ¡A lo sé! Quizás quieran matarme Este lunes Este lunes Se escapa con ellos en El Casa Recompensas Chau de lo que nos hacen Cuación de aquí ¡Fatlene las ¡Los, los los! Dos, los! ¡Con! ¡Seatraña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállaltad! ¡Vamos! 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 ¡Seguante! 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 ¿Se cayó también? ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me voy de esta casa, mi mundo y mi regato se siente lastimado. No puedo resistir más. Vamos a ver la exposición. Meditaciones diarias para esperar la llegada. El Rincón Azul. Aquí no hay problema para diferenciar a ambos luchadores. A ver si es Roy. A ver también si le aguanta el físico. Adicional. Tiene 12 programas de cocción. Puedes rostizar un pollo 30 minutos más rápido. Y lo tocan. ¿Aquí? Espera. Ahora le toca al humano quitar rápido eso. Así es. ¡Vámonos! Esa es la mayor señal de alarma. Si vives con alguien y esa persona muere, y tú puedes ser una de las claves para resolver... Esto no tomará mucho tiempo. Será un juego de niños. No sé. Un poco más... Antes. Después. Esa clásica de ayer. Es un clásico de café. Los secretos para una salsa holandesa sencilla. Y mi pizza de papas fritas estilo disco. Estas papas se van a hacer bien. En diagonal. Sí. Vamos a hacer puente y pudal. Este ejercicio es muy bueno para fortalecer los glúteos. Es una prenda súper ajustada. Ya es bueno para ti. Pero quién sabe si no te quedaría bonito. Creo que esta parte es muy linda. Elige el lugar. Prepárate. Cocina algo delicioso. El secreto sucio y ahora el secreto salió a la luz. Eso fue lo que ocurrió. Sí. Lo atraparon. Pero, ¿para cuántas cosas más? Así fue. Se supone que debemos estar preparada. Hola, ¿qué es mi día? Oye, ¿no sabes dónde está Mariana? ¿Por eso estaba llorando, papi? No, yo no estaba llorando. Me entró una basurita nada más. Estaba contigo. Mi hermano Sebastián. Universidad y la inclusión en el fútbol. Les aporta muchísimo. Están absolutamente felices. Influye y les aporta en su desarrollo. No, eso es todo, eh. Eh, eh, Tincho, ya déjalo, ya. Dejen todo ordenado, ¿no? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Se titula, mi mamá no es tu mujer. Eso es lo que le está diciendo por aquí, José. A su mejor amigo que... ¡Tú ganaste! ¡Tú ganaste! ¡Tú ganaste! Novatos, jato. Desgraciadamente se pone hasta el culo y la tengo que cargar de regresar a la casa. Pero juego esto todo el tiempo y nunca se detendrá. Chop, 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 chop. ¡Ah! ¡Demonios! Y por esto... Fue contigo, sin ti, deudos. ¿Y tú qué te pasa? Eso fue el viernes me enamoro de la cura. Entre establos y praderas. De Beagro. Te acerca al campo. Al final también despedirse puede ser una parte del cuento del amor. ¡Buenita! Una propuesta musical que apenas inicia, pero que espera... Soy firma mi soltería, mi soltería, mi soltería. Y yo llevo la marca todavía. A veces su droga, a veces su dile. Mala cojo... 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 Que lo nuestro se te sale de las manos, y yo quedo aquí, viendo que solo me gustas cuando... Marcas de parrilla, o cocinar en la parte de abajo, o lento unas deliciosas costillas que se desprenden del hueso y luego freírla. ¡Al suelo! ¡Me están asustrando! ¡Al suelo le digo! ¡Las manos detrás de la cabeza! ¿No toma drogas? A veces sí, francamente, no le voy a mentir. Hoy en día se puede obtener una dosis de manera casi instantánea sin contactar con el vendedor. Hoy domina las drogas sintéticas. ¿Qué te has metido? ...porque llegamos más allá de todos los continentes, y en inglés para que pueda llegar en el nivel... Quiero decir es que todo lo que hacemos como fe se basa en esta idea de... ...y Cristovisión no se puede quedar atrás. Por eso nuestra revista es... ...porque después de mi esposa, la mujer más importante en mi vida obviamente es mi hija. ...con una perspectiva diferente a todas las que hayan tenido antes. Definitivamente de... ...porque era esa frase de Celio... ...Juan Carlos Rebollo, desde Cartagena, amigo y colega, dice que bueno que ayer... ...años después, Ana Mercedes Pintero Echevert, quien... ...pero al estar con mi novia... ...y Carlos Venteamán... ...sino también para armar pintas perfectas para cada día de su día, y no tener que llevar ropa que no van a usar. Lo primero que debemos tener en cuenta para... ...me gustan algunas cosas de la película, siento que sin embargo se pierde el relato al intentar abarcar... ...bueno, sé que está basada en una novela de Samantha Schwerlin... ...poder, digamos, tener a las personas que en vida hacen cosas y que aún en vida... ...pocos visitantes se van de Berlín sin un self-hila East Side Gallery. Este es uno de los murales más famosos...